Hola amigos de Youtube, bienvenidos a este canal de ideas geniales. Hoy les quiero compartir, 4 ideas decorativas. 1. Si quieres sacar a relucir tus dotes artísticos seguramente esta sea tu idea preferida, transforma con los adornos de tu preferencia. 2. Jamás me hubiese imaginado tener una lámpara de tipo candelabro decorada con botellas de vidrio reutilizadas, mira lo bien que luce. 3. Esta idea de verdad que transmite pura alegría. En cualquier espacio que las coloques para decorar se verán hermosísimas. Tiñe tus botellas de vidrio reutilizadas. 4. Si te gustan las manualidades y las realizas para distraerte, no dejes pasar esta idea, transforma tus botellas con hilos de los colores de tu preferencia. 5. Bien esto ha sido todo, será hasta la próxima, compártelo con tus amigos, suscríbete y dale y dale la ahí. 6. Si te gustan las manualidades y suscríbete al canal, dale y dale la ahí.